Seguro Moni no sospechará nada Estoy casi seguro que Moni no sospechará nada Jonte las ciberlígrados Efectivamente no sospecha nada ¿Qué? ¿No? 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 ¿Qué? 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 ¡Ay ya están jugando! Vamos a matar, vamos a matar Tan rápido ya te descubrieron Cero, please Te queda 30% de la vida Dios mío no puede ser que no me vean Soy demasiado boleta Soy muy boleta en la vida No sé cómo me verás tú en tu pantalla Pero soy demasiado boleta en la vida Aléjate No te estás moviendo ¿verdad? No puedo moverme estoy aturado Yo no veo nada Sáquenme de aquí Qué boleta Lo peor de todo es que Qué tan bien Me atoré Me atoré Me atoré No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué? ¿Por qué cambió? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, trataré de hacer lo menos sospecho de eso posible Aquí Yes Nadie sospechará nada nunca A ver, le toca la entrada Oh no, oh no, oh no, oh no, corre, 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 la media hora para abrir Uh, me pareció visto a mí, estoy bien ¿Por dónde están jugando? ¿Por Hamachi? Eh, por Tunga No, 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 no pasa nada Uy, estrategica, adiós, 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 suéltala la lámpara, suéltala Uy, estrategica, uy, estrategica, corre, lámpara, corre por tu alma Ja, ja, tu gran enemigo, una puerta Ah, viejo, poco, poco, poco Como hago para lanzar la bomba Ya sé cómo lanzar la bomba Uy, estrategica, adiós, 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 adiós No, 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 no No sospechan nada Pikabuuu Pikabuuu No buen carajo Pikabuuu Pikabuuu ¿Dale? ¿Cómo estás? ¡Ay Dios! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Ch purl HA 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 HA! jajajajajajaja No hay nadie, no hay nadie, que no hay nadie, adiós Hágame el favor, hágame el favor Te daré una pista, no estoy dentro, estoy hablando en serio, no estoy dentro Moni, no estoy dentro, en serio, te estoy viendo que estás dentro, pero es por el cliché ese de ver hacia abajo, te dije que no estoy dentro, carajo ¿A dónde vas? No sé dónde está la salida ¿No sabe dónde está la salida? En serio no sabe dónde está la salida, Lel Tantos videos que has visto en internet en el podcast y no saben dónde está la salida Te daré una pista A jajaja Ah jajajaja Jajaja Jajaja Ay, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está ¿Dónde estás? Oh, mierda, mierda Tu tatico o no qué manca eres Que manca No 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 Neko deja de herirte a ti mismo Si yo se Oli Que estas golpeando ese barril Hmm Estas confundido pequeño Pégale la sandía A la sandía Leila Hay un barril ahí no Porisito Pero es como se cambia el nombre Nada mas diganme Es una vuelta Es mas verdad Bueno no importa En la En la como se llama Yo porque no puedo mirar Que están haciendo guay Presiona control Para ver debajo del piso Jajajajajajajajajajaja Pero no puedo ver que hacen Es que estamos lejos Yo solo veo a Neko Si porque Vamos a terminar esta partida Este Es que yo vi un fucking fuerte Que se veía please donde estas? no viste ahorita como lo vacilé bien feo no, porque no vi nada que se moviera como me viste? yo vi un mueble que se movía en media calle please la 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 la, donde coño estas? de pana que esta broma es... voy a hacer esto para que se le haga más fácil yes que es ahora? ahora se oye una botella no please antes era un barril antes era un barril, esta no se que ha pegado agua se puede subir por ahi, ah ya lo vi se estrelló contra la pared se pueden abrir puertas la verdad? si, pero algunas en este mapa si algunas es una botella jajaja jajaja pobrecito mi cuñeta vi un, vi un ladrillo que no se deberia estar moviendo ehh, pensaban hablando y No voy aquí pa' otro lado. Uy, su, please. Con razón no se sultó el menos. ¿Están fríos? ¿Sue orejas? No, Usito, Usito, ayúdame, ayúdame a ayudarlos. Pasa a ver si está más frío o caliente. No los veo dónde están. Se me perdió. Au. Presionar espacio para cambiar el tipo de cámara. Ay, ay. Ya está. Es que se había buggeado en una esquina. Ya se había. Mátalo, Moni, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Ay, Dios mío. La gente me mató como un activadín, pero... Claro, 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 claro. No me debería haber movido. Mal parida la wea. Hubieran perdido, hubieran perdido. Hub, 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 hub. Hub, 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 hub. Gracias por ver el video.